... Señoras y señores, muy buenos días desde la Iglesia de la Merced... ...donde en estos instantes, 101 Televisión... ...comienza la transmisión de la salida de la romería... ...de la Virgen de la Cabeza de este año... ...les recuerdo que vamos a vivir una mañana espectacular... ...donde la Virgen de la Cabeza será trasladada desde este convento... ...hasta llegar a la ermita. En estos instantes ha terminado ese acto que se realizaba... ...en el interior del templo. Aquí está esta preciosa imagen de la Virgen de la Cabeza... ...esta talla espectacular, que tanto nos gusta a todos los rondeños... ...y recordamos aquellos años de esplendor... ...cuando miles de personas se reunían en esta Plaza de la Merced... ...para ver la salida de la hermandad. Los últimos años, ante la falta que ha habido pues de personas... ...para sacar a la Virgen, se ha decidido hacerlo en una carreta de bueyes... ...que es con la que se llevará la Virgen hasta la entrada... ...aproximadamente en el barrio de San Francisco... ...donde será cambiada y donde ya será portada... ...por horquilleros de la hermandad. En la noche de ayer tuvimos la oportunidad de vivir una jornada muy bonita... ...con el traslado que se realizó desde la Iglesia de Santa María... ...de la Encarnación la Mayor. Se vivieron momentos espectaculares en una tarde preciosa, típica de nuestra ciudad... ...les recuerdo que esta hermandad siempre había salido... ...el primer domingo del mes de junio... ...en que en los últimos años, para que no coincidiera con otras actividades... ...y para de alguna forma evitar también el calor... ...pues se decidió que se saliera en el segundo fin de semana de mayo... ...en el primer fin de semana de mayo en el que nos encontramos... ...bueno pues son cambios que se han hecho a lo largo del tiempo... ...para intentar que la gente pues venga más a menudo a esta hermandad... ...este año son 14 los sitios que se han reservado... ...para los distintos colectivos de Ronda... ...que se van a situar... ...tuvo problemas con el agua... ...y bueno pues el Ayuntamiento ha tenido que realizar unas obras de emergencia... ...que ya se hicieron definitivamente... ...y han conseguido que la Iglesia esté preparada... ...para acoger a la Virgen... ...bueno pues vamos a acercarnos al hermano mayor de la mano... ...muy buenos días... ...buenos días, buenos días... ...bueno que mañana más bonita ¿no? Sí, la verdad un día perfecto para una romería... ...claro que sí... ...hay que decir que bueno vivimos ayer una jornada preciosa ¿no? ...con ese traslado de la Virgen tradicional... ...con las horquilleras llevando a la Virgen de la Cabeza... ...es muy bonito ¿no? ...el traslado de la Virgen de la Cabeza... ...este en principio tirado por bueyes... ...y después cuando se cambian las andas... ...y va portaport también por los rondeños... ...pues también hay otro momento... ...muy emotivo... ...hay que decir que esta hermandad tiene muchísimos momentos... ...a lo largo de todo el recorrido para disfrutarlo... ...para verlos... ...pero bueno una cosa va por empezar por el principio... ...hay que decir que ha ganado mucho... ...el venirse al mes de mayo... ...yo creo que en cuanto a temperatura... ...en cuanto a no coincidir con otros eventos... ...al final ya estamos bien en este día ¿no? Hay gusto para todo... ...hay gusto para todo porque... ...porque hay quien nos dice que... ...que es que en mayo... ...que coincide con muchas comuniones... ...que todos los años falta mucha gente por la... ...tal que al final por el tema de la temperatura... ...ya las temperaturas prácticamente tenemos las mismas que junio... ...o sea que tampoco es que hemos ganado... ...y hay gusto para todo... ...a mí por ejemplo si me gusta... ...porque también es un día muy especial... ...es el Día de las Madres... ...y celebrar el Día de las Madres con nuestra madre... ...pero que hay también quien me viene... ...oye que esto tenía que volver... ...pero bueno... ...para gustos colores ¿no? ...cuestión de gusto... ...cuestión de gusto... ...y bueno pues hay bastante afluencia ¿no? ...hay sitios reservados... ...unos 14 o 15 he visto ¿no? ...no sé si a última hora se ha incorporado alguno... ...pero vamos a tener una buena jornada de convivencia... ...sí bueno tenemos de carretas tenemos más que otros años... ...tenemos 8 carretas... ...y después sitios reservados allí... ...tenemos como has dicho tú... ...tenemos 14 sitios... ...además para el que no tenga un sitio... ...decirle que tenemos una carpa también habilitada... ...que va a haber música en directo... ...que va a haber servicio de barra... ...donde van a poder comer... ...hay paella gratis también... ...para todo el que quiera venir a acompañarnos... ...o sea que no hace falta tener un grupo... ...ni un sitio allí para poder venir... ...que puede venir todo el pueblo de Ronda... ...que lo vamos a pasar allí de categoría. ¿Momentos recomendables en el camino... ...para cualquier persona que nos esté escuchando... ...o nos esté viendo por la televisión... ...que venga de fuera... ...porque nos podemos decir varios de ellos ¿no? Mira, yo hay uno especial para mí... ...que dentro de más o menos una horita... ...que es la monja del barrio... ...la monja franciscana... ...porque tiene una vinculación también especial... ...con la hermandad... ...porque el año pasado estuvo allí todo el verano... ...entonces es un momento muy bonito... ...el vivir allí... ...después el cambio... ...cuando cambia de los bueyes a las andas... ...también y casi llegando al final del camino... ...cuando encontramos el tajo de frente totalmente... ...que volvemos a la Virgen... ...y el coro también le canta una sevillana... ...muy especial... ...es que hay muchos momentos... ...que les estamos llevando en directo... ...todos los momentos de la romería... ...de la Virgen de la Cabeza... ...que está ya preparada para salir... ...y bueno pues en estos instantes... ...se acaba de llamar al hermano mayor... ...se va a hacer ya la salida... ...en cualquier instante... ...ya comienzan a moverse los bueyes... ...y bueno pues acaba de moverse la carreta de los bueyes... ...a Chiqui Aranda, el bacalao de la hermandad... ...que es el que va abriendo este cortejo... ...de esta romería que hay que recordar... ...bueno que estará formada primero por los caballos... ...que van en la parte delantera... ...después a continuación... ...pues vendrán ya los hermanos de la hermandad... ...el coro que está también ya situado... ...aquí a la derecha... ...para unirse... ...a la comitiva... ...bueno pues aquí por este lado de la izquierda... ...ya les digo que esto se ha cambiado... ...en los últimos años... ...porque habitualmente la hermandad salía portada... ...por los horquilleros y bajaba por las escaleras... ...y bueno pues también ese pastorcillo divino... ...y el primer aplauso en estos instantes... ...de las cientos de personas... ...que están viviendo... ...la salida de la romería... ...que no hay sonido más típico... ...que ese pito y tambor... ...que va a acompañar... ...a la hermandad... ...a lo largo de todo el recorrido... ...ya siguen ahí escubiles... ...el bollero... ...muy conocido en nuestra ciudad... ...por los años que... ...que ha estado también con... ...con hermandades... ...acompañándonos... ...esa carreta que se hizo... ...expresamente para los bueyes... ...de madera... ...y bueno pues... ...que poco a poco... ...pues bueno... ...va avanzando... ...va bajando... ...ya se va... ...colocando la presidencia de la hermandad... ...Jesús Vázquez que va a representar hoy... ...al Ayuntamiento... ...de Ronda... ...con ese sombrero de la Virgen de la Cabeza... ...suena el pito y el tambor... ...y las carrozas que las hemos visto pasar hace unos instantes... ...sí que se han situado en el paseo de Blas Infante... ...para ir justo detrás de la Virgen... ...estos dos bueyes... ...esas romeras que vemos... ...espectaculares... ...seguimos... ...avanzando poco a poco... ...un adorno que se le ha puesto floral... ...muy primaveral... ...a la Virgen... ...con esas flores... ...amarillas... ...verdes... ...y bueno pues ya... ...el coro... ...justo detrás... ...lo voy a detener... ...laufol... ...vale... Gracias. Bueno, pues vamos llegando a la puerta de la Alameda. Gracias. 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 Perfecto, un día estupendo, el sol en el cielo y el pueblo de Ronda aquí en la calle. Y así en que vamos a disfrutar con nuestra Virgen Morena y hasta un día de romería y sobre todo en familia y entre amigos, que es lo más importante. Hay que decir que esta hermandad ha tenido muchos cambios en los últimos años, ¿no? Como el que veamos a la Virgen en la primera parte del trayecto llevada por bueyes, pero después llegarán los hermanos y tendrán la oportunidad de coger a la Virgen. Sí, cuando lleguemos al Pilar pues ya es una cosa clásica que anda y vayamos todo el camino pues llevándola para los hombros. Bueno Juan, pues que tengáis un magnífico día. Muchísimas gracias y por supuesto la labor que hacéis es incomendable. Bueno, pues estupendo. Y vamos a acercarnos un segundito por aquí al máximo representante del Ayuntamiento, Jesús Vázquez, buenos días. Buenos días, buenos días. Hay que estar con la Virgen de la Cabeza, ¿no? Efectivamente, como siempre acompañando a nuestra Virgen Romera, a nuestra Virgen Serrana. Hay que decir que no hay nada más rondeño, ¿no? Que el disfrutar de la Virgen de la Cabeza, antes era en el mes de junio, ahora es el mes de mayo. Pero bueno, debería el pueblo de Ronda implicarse todavía un poquito más, ¿no? Que los últimos años ha bajado un poquito. Pues bueno, yo creo que este año va bastante mejor y sobre todo en el tema de los acompañantes, caballistas, romeros, mucho más alegre. Desde luego, yo creo que esto va subiendo. Este hermano mayor le ha dado un impulso muy importante. Y bueno, esperemos de pasar un gran día como siempre, acompañar a nuestra Virgen Romera y dar todo hoy por ella. Bueno, pues muchísimas gracias Jesús Vázquez, representante del Ayuntamiento de Ronda. Y bueno, pues así suena el coro de la Virgen de la Cabeza. Y bueno, pues así suena el coro de la Cabeza. Sí. ¡Vá cargadita de flores! 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 que la virgen al calopino y ella quiere de la bueno pues poco a poco seguimos avanzando acabamos de pasar por la puerta de la plaza de toros y ahora mismo vemos como ya están los caballistas situados en la puerta del bar Jerez se van a ir incorporando de forma progresiva a esta comitiva que se irá haciendo más y más grandes, lo que decíamos anteriormente que hay muchas más carriolas que en otros años que van a acompañar hoy a la hermandad en todo este recorrido y bueno pues 101 Televisión y Cope Ronda que les está llevando en directo esta transmisión, y bueno pues vamos a a saludar al Francisco Pérez, muy buenos días Paco que es un fiel siempre de la hermandad de la Virgen de la Cabeza desde chiquitito pues sí, la verdad que sí, que todos los años acompañando a la Virgen ¿Cómo ves Paco el ambiente de este año? Vemos que la romería poco a poco va recuperando el ambiente y bueno, se ve este año más carriolas, más caballistas a ver si recuperamos aquellos magníficos tiempos que tuvo la hermandad en los años, a finales de los años 90 Pues la verdad que sí, que ha habido un pequeño bajón en unos años y sobre todo la pandemia que ha afectado también como a todo el mundo y ya parece que se va retomando que hay más ganas de participar en todas las cosas Bueno, hemos visto que la hermandad del huerto de la cual eres hermano mayor como no podía ser de otra forma pues también tiene allí sus sitios reservados para vivir una jornada de convivencia en el recinto de la ermita Sí, bueno, la hermandad como tal pero un grupo de hermanos que la mayoría somos del huerto pues sí, nos hemos animado y hemos hecho una carreta que le hemos puesto offline desde la palabra de este año y nos hemos calentado un poquillo como siempre y aquí estamos participando también en la romería ¿Ha habido cambios en los últimos tiempos dentro de la organización de la romería? como el traérsela al mes de mayo el haberla puesto con bueyes y bueno, cosas al ir adaptando no a las circunstancias yo creo Sí, dependiendo de la Junta de Gobierno que hay en cada momento pues tienen a bien cambiar a lo mejor la fecha y pues sí, se va cambiando ha habido cambios ¿Qué te parecen a ti los cambios, Paco? Bueno, yo me gustaría recuperar el Día de la Trinidad como era antes que no coincidía con las romerías de otros sitios y a ver, a ver Bueno, a ver qué pasa Hay temas que son ciertamente un poco polémicos que los preguntamos en función de los gustos de cada uno pero bueno, que cada uno tiene derecho a pensar lo que quiere Claro, somos distintos y cada uno tiene su opinión y pues claro pero hay que buscar lo mejor para todos Claro que sí Bueno, pues muchísimas gracias a Paco Pérez y bueno, pues nos ha contado eso de esa polémica que hay que ya estamos viendo dentro de la hermandad hay quien prefiere que la romería siga siendo en el mes de junio como fue históricamente y hay quien prefiere pues que la romería se celebre en este mes de mayo donde se está bastante más fresquito y bueno pues sobre gustos colores Ahora mismo vemos que ya hay muchísimas las personas que se van aglomerando aquí junto a la calle de la bola para ver el paso de esta comitiva de la romería si se fijan ustedes a la derecha en el paseo de Blas Infante pues veo una decena de carriolas que irán en la parte de atrás y que se unirán al final del cortejo y bueno, pues seguro, seguro Bueno, pues voy a voy a saludar a la una de las protagonistas de la tarde de ayer y es la mayordoma bueno, de esa virgen de la cabeza que hizo un traslado fenomenal como siempre Muy bien, muy contento es una tarde de alegría y se nota y muy bien lo hicimos muy bien las romeras son para hacerlo con mucha alegría y muy bonito y la verdad es que sí echamos una tarde muy buena Es una jornada que no se puede perder ¿no? que estén ahí las romeras y con qué cariño lo hicieron No, no se puede perder claro que no la gente de Ronda le tiene mucho cariño a la virgen de la cabeza y las mujeres rondeñas son para eso únicas Muy bien, pues Enhorabuena por la tarde de ayer y muchas gracias Muy bien, muchas gracias Bueno, pues ya les decía anteriormente fue muy bonito ese traslado en la jornada de ayer como ya saben desde la iglesia de Santa María hasta el convento de la Merced donde hemos salido esta mañana donde ha salido la hermandad para efectuar este camino que va a durar a lo largo de toda la mañana hasta que lleguemos a la ermita ya saben que 101 Televisión les va a contar hasta que lleguemos al Puente Nuevo y a partir de ese momento pues ya dejo en directo en 101 Televisión en Copperlanda con más salero que le pino a ronzo con más salero que le pino ronzo con más salero con más salero con más salero Su alegría, tu ambiente es buena, la de la homenía. Tiene un corazón y un poderío, y un poderío. Tiene un corazón y un poderío, y un poderío, y un poderío. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!